Mira, evidentemente que los motociclistas son los que menos seguros tienen. Siempre fue así, y con respecto a los autos me parece que esa estadística no es real. Yo considero que por lo menos un 60% de los vehículos tienen seguro, aunque sea seguro contra terceros, pero poseen seguros. Hay mucha gente que no entiende, que cree que el seguro es gastar la plata, tirar la plata, en vez de decir que me siento con un seguro, me siento protegido ante cualquier demanda, en cualquier siniestro que ocurra, en la cual yo tenga la culpa. No, yo creo que se ha agravado un poco en el último año, en la cual a lo mejor hay gente que prescinde del pago del seguro por la situación, como lo está haciendo con el tema del gas, de energía eléctrica, todo eso, ¿no es cierto? Hay mucha gente que está bajando la cobertura del seguro. De tener un seguro de terceros cómplicos, lo baja por lo menos a un tercero, pero por lo menos para tener la cobertura de estar protegido, ¿no? Ante un siniestro. Te repito, hay mucha gente que está bajando la cobertura del seguro, pero Black baja en incendio y robo, por ejemplo, pero la responsabilidad civil la sigue manteniendo. Aproximadamente de los 300 pesos por mes con seguro de responsabilidad civil y de allí va aumentando de acuerdo con la categoría del auto, al capital asegurado y a la cobertura de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto hubo mucho aumento en estos últimos 6, 7 meses? Aproximadamente un 20%. Gracias.